Bienvenido a un ejemplo de ángulos coterminales. Los ángulos coterminales son dos ángulos en posición estándar que tienen el mismo lado terminal. Así que queremos determinar si 132 grados y menos 588 grados son coterminales hay una pareja de maneras de hacer esto. Pero vamos adelante y comience bosqueando estos en posición estándar. Para dibujar 132 grados en posición estándar, el lado inicial estará a lo largo del eje X positivo, y luego giraremos en contrarreloj a 132 grados. Así que de aquí habría 90 grados. Así que tendremos que rotar otros 42 grados en sentido antihorario. Así que podría estar en algún lugar aquí. Y, de nuevo, solo para mantener la pista de esto, esto fue 90 grados aquí, y esto fue 42 grados aquí. Ahora vamos adelante y dibujamos menos 588 grados. Así que el lado del terminal será a lo largo del eje X positivo. Pero ahora vamos a rotar a la derecha 588 grados. Sabemos que una revolución completa tiene 360 grados. Así que vamos adelante y gire 360 grados hacia la derecha hacia aquí. Tenemos menos 588 grados es igual a menos 360 grados más otro menos 228 grados. Así que tendremos que rotar otros 228 grados en sentido horario. Entonces, de aquí en adelante, tendríamos otros 180 grados, y ahora tendremos que rotar otros 42 grados en el sentido de las agujas del reloj y que realmente nos trae al mismo lado terminal de 132 grados. Sabemos que porque rotamos otros 48 grados aquí, y 48 grados más 42 grados nos da el ángulo de 90 grados que teníamos aquí formado por el eje más y el eje X. Entonces, sí, estos dos ángulos son coterminales. La idea aquí está si dos ángulos son coterminales, si empieza con uno de ellos, tendría que agregar y restar múltiples de 360 grados para obtener los otros ángulos coterminales. Lo que quiero decir es que si comenzamos con uno de estos ángulos, digamos que comenzamos con menos 588 grados. Si agregamos múltiples de 360 grados y terminan con un ángulo que mide 132 grados, serían coterminales. Entonces, si agregamos 360 grados a esto que nos daría menos 228 grados, que es coterminal a menos 588. Pero queremos ver si podemos llegar con 132 grados. Así que si agregamos 360 grados otra vez, avise cómo hacemos obtener 132 grados. Si no llegamos con 132 grados entonces los ángulos no serían coterminales, si lo hacemos entonces están. Más general, si queremos determinar un ángulo coterminal con cualquier ángulo teta, el ángulo coterminal debería medir teta más 360 grados x k donde k es suma entera. Entonces, si k fuera negativo, sería lo mismo que restar múltiples de 360. Y si k fuera positivo, sería lo mismo que agregar múltiple de 360 grados.